Y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que a partir de este sábado serán intensificadas las medidas de seguridad en centros comerciales, parqueos y avenidas, esto a propósito de la entrega del doble sueldo. Claudia Rodríguez tiene los detalles. Ramón Hernández Hernández, también jefe de la Fuerza Aérea de República Dominicana, recordó que desde hace días el Ministerio de Defensa lanzó a las calles seis mil miembros, que se sumarán a los más de diez mil de la policía. Esto con el propósito de que los delincuentes no hagan de las suyas. Estamos trabajando en los centros comerciales y bancos. Hemos reforzado el personal tanto en el exterior de las plazas como en el interior de los parqueos. Anteriormente ocurrían muchos atracos a nivel de los parqueos y también los operativos se trasladarán al interior del país. Inspectores policiales de todo el país fueron instruidos para que intensifiquen las acciones de supervisión en la temporada navideña. Dentro de un clima de conciencia y dignidad. Los miembros de la Policía Nacional son entrenados tanto como de las Fuerzas Armadas. Son entrenados para repeler cualquier tipo de agresión de delincuente. Y no nos vamos a dejar amedrentar de ningún delincuente. Durante un recorrido por las principales arterias comerciales, fue notoria la presencia de cientas de personas adquiriendo diversos productos, quienes aseguran que el comercio se activó. Se está sintiendo algo, que la gente está por comprarse su ropa en Navidad. ¿Ha mejorado las ventas? Claro que sí. Con relación a otros años, encuentro que ha mermado. Bueno, la venta está muy dinámica ya en la Navidad, tú sabes, al principio. Y yo lo veo muy bien. Señalan que en estos días de movimientos económicos, para evitar ser víctimas de los asaltantes, toman las previsiones del lugar. Andar sin carteras y asegurarme de que no haya mucha gente a mirar para todos los lados. Y no se puede andar ni con carteras, ni celulares, todos dejaron la casa, porque si no, acaban con uno. La congestión vehicular se acrecienta más en estas arterias, por la cantidad de personas que acuden a estos lugares. Claudia Rodríguez, NCDN. Encont pilares, NCDN.